Y si a esto Martín le sumamos lo que vivimos acá en Río Cuarto el fin de semana con este comerciante que disparó disparos mortales para el delincuente, ¿qué nos está pasando? Bueno, vamos en busca de alguna opinión. Griselda Valdata, exdiputada nacional, expresidente de la Comisión de Seguridad de Diputados. Griselda, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Y acá, asombrados, nos va mal porque vemos estas escenas que son muy tristes, que podrían haber terminado ayer en Córdoba con una muerte, ¿no? Y le decía yo a Martín, bueno, y si a esto sumamos lo que ocurrió el fin de semana aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pero Vanina, solo eso es lo que toma los medios o reporta la policía. Eso es común, es permanente. La rotura, por ejemplo, de ventanillas en los vehículos para sacarte lo que tenés adentro, eso es permanente. Nadie hace la denuncia porque sabe que demoras mucho más tiempo en ello. Ahora, es notable el incremento de la actividad delictiva en los últimos tiempos, y como siempre se ha dicho de manera razonable, la inseguridad es una cuestión multicausal. Ahora, hay causas que impactan mucho más fuertemente en materia de inseguridad. Nosotros podemos analizar varias cosas, inclusive me gustaría analizar también esto de la reacción de la gente, que muchas veces es desmedida, pero es una reacción irracional, producto de la situación que viví en el momento, porque particularmente hablo con experiencia en esa materia. No se justifica, obvio, pero digo, es una reacción natural que tiene el individuo frente a una agresión que recibe. En los últimos tiempos se ha incrementado sustancialmente la pobreza, todos lo sabemos. Hay muchísima gente que se ha caído del sistema, pero no vamos a criminalizar la pobreza, porque muchísima gente que no se ha podido reconvertir en algo, en un ingreso mucho más importante, mire, lo vemos en todas partes, ustedes también lo ven, hace cualquier cosa la gente, hace comida y sale a vender, sale a vender media, sale... Para no caer en el delito. Ahora, cuidado, que es muy fina la línea, cuando vos te caes del sistema y no tenés nada, cuidado, no estoy haciendo apología del delito, pero es muy fino no caer en ello. Ahora, hay un componente que es interesante analizar también, que la mayoría de este tipo de delitos, como el que ustedes han reportado acá, y que tantos días pasan y demás, generalmente es gente muy joven y con un nivel de agresividad y violencia impresionante. Digamos, no es el ladrón histórico con su etudinario... No, 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 me parece que algo tiene que ver el tema de sustancias, de droga... Pero, por supuesto, Vanina, y a eso quiero llegar, porque acá hay una estrategia que el gobierno de la provincia tiene, o la nación también, absolutamente equivocada. Estos chicos, estos pibes que se meten en contramano, que roban un celular, que matan por nada, obviamente que es producto de que están dados vuelta o es la necesidad imperiosa de consumir y comprar la sustancia. Ahora, yo pregunto, ¿qué se ha hecho a nivel nacional? Porque esto es un delito complejo, pero la provincia de Córdoba, la policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad, han creado también una división anti-narcotráfico, ¿verdad? Yo creo, y no creo que sea falta de voluntad, nadie del gobierno no va a querer resolver el problema. Ahora, debemos ser claros en esto, que todas las estrategias han fracasado, porque el incremento es impresionante. Y pregunto, además, para que ustedes después también lo investiguen, porque yo lo he hecho de manera muy precaria, muy rudimentaria, a ver, en los últimos cinco años, ¿cuáles son las bandas de narcotraficantes que hay muchísimas en Córdoba? Se han desbaratado. ¿Cuántos son los narcotraficantes, los jefes que están en las cárceles? Ninguno. Son perejiles los pibes que agarran, que después por la edad o por una razón de falta de antecedentes, terminan, o porque han estado bajo el efecto de la sustancia, han terminado después en libertad. Yo directamente voy, Vanina y Martín, a esta pregunta. Disculpen siempre mi impertinencia. No, 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 está correcta. Reitero, reitero sin creer que falta voluntad, pero acá el ministro Mosquera ha fracasado. La jefa de policía ha fracasado. El gobierno de Córdoba han fracasado en esta materia, que no es la única causa, sabemos, pero que sí es una causa determinante en la comisión de delitos por gente joven y con mayor agresividad. Para resumir, estrategias que han fracasado, la prueba está en esto y el delito que crece. El delito que crece, cuidado por ahí. Y la gente que está cansada y empieza a actuar de esta manera. Miren, yo siempre recuerdo este caso tan emblemático que tuvo Río Cuarto de esta chica que después se tuvo que ir de la ciudad, que salió con el auto y sin querer llevó por delante, no recuerdo el nombre. Mariela, Mariela. Mariela, bueno. La verdad es que a mí, en una oportunidad, a las cuatro de la tarde, al salir de Córdoba, me rompieron la ventanilla, me sacaron la cartera, porque la primera vez la llevaba la cartera en el auto y yo les puedo asegurar que de manera irracional salí y me metí en el barrio comercial a perseguir a los ladrones. Y qué pasaba si yo lo agarraba y lo tiraba en la moto. Me arruinaba la vida como se arruinó Mariela. Entonces, digo, la gente tenemos que tener también tanta serenidad frente a la comisión del delito, pero hay una cuestión natural que nos impulsa a defendernos. Sí, ya me están haciendo así desesperadamente, Griselda, que quiere decir que tenemos que terminar o actuar como reaccionó este comerciante el fin de semana. Bueno, Griselda, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias y perdónenme que soy siempre tan extensa. Está bien, gracias.